Alguien hace adicto Ni porque No hay palo Solo de coco Que totote, mira Mano Si A mi me da miedo sembrar tanto Toco hacia el lado de la casa Si es peligroso No, todos tenemos, alguien tenemos dos Pero es un enalgo, igual a la choque Igual a la choque Pues si, güey ¿Cuánto se lleva por alto? ¿Dos años? Depende como sea Si, porque si son enanitos Enanitos te dan Pero si crecen, fíjate Por eso, entre más palmas le van Quitando, ellos van creciendo Si no le quita la palma Se quedan a tu rabito Si, porque fíjate que El que está en la casa, el enanito El enanito No, pero ya tienen un tope Ya no te crecen O sea, llegan a un límite, pero ya no te crecen Porque de primerito Andan de ruedero Allí por la casa Los palos de sopa Altísimo Allí de cuero Estaban con un palo altísimo Pero si los copos Los copos No, pero si llegan a crecer Porque mi papá Con la mano agarraba el racimo Y no daba Ahora no, ellos trepan una escalera Para agarrarlo Para agarrarlo Porque ellos fueron altos Es que crecen A ver cómo les cortan y jalan La palma Ajá Así es Así es Y no bañamos Y no bañamos ni nada Pero falta tuve Ay, es que yo no me quiero ir a hacer nada A la concha Ay, no Que no vamos a ir a la piscina Si ¿Eh? Le dicen en el paque A la piscina ¿Quieres ir a echarse su baño? No Nosotros no queremos tener miedo ¿Eh? ¿Para navidad? ¿Para navidad? ¿Para navidad? ¿Y qué le quiero dar para navidad? ¿Para navidad? ¿Para navidad? Y para navidad Tienes que celebrar el año en la EMA Ay, pues madre le viene Te viene muchísima gato Porque la fiesta La fiesta La navidad El torneo Se gasta para una fiesta ¿Ah? Si se gasta para una fiesta ¿Ah? Se gasta ¿Qué tiempo de navidad? ¿Dónde? Al principio Casi los días que yo Ah, pero me voy a ir a la fiesta Pues Ah Ah Así es El ocho Se pasaron los días de mi cumpleaños La EMA EMA Duarte Que chivo Graba también EMA Duarte ¿Ah? Si era muy chivo Buenas Buenas Pues sí EMA Duarte Pues sí Ni mañana no venimos Porque yo no me quiero No me quiero No me quiero Para entrar Para entrar El sol El sol Acceso 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 también para La Buena Puede 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 No 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 Para entrar es que se cambiara como estaba en esa casa. ¿Pueden ser de baile? 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 Ya me voy, no nos quieren aquí. ¿Vamos a apartar, Diego? Es que si ven el sabor de ese becerio no hay material. ¿Ejo estoy viendo que vos te estás descuidando? No es eso, lo que pasa es que no hay material para él. ¿Oiga, su mamá? Son los videos pro hay. ¿Cómo te gusta la noticia? Son los videos pro hay. Cosa mexicana. Ah. Cosa mexicana para quién es? Ay, bueno, ya se ve. Samuel? Exactamente. ¿Y ahora? ¿Mavimiento de cadera? ¿Es para todo? Para bailar todo todo todo. Ay, no, muchachos. Antes sí me gustaba bailar a mí. Y me gustaba bailar, pero como que ya pierde los encantos. No, pero, no es que los encantos. Ah, sí. Qué raro, sí. Qué me decía. Sí, ¿y cuando baile? No, es que antes íbamos seguido a bailar, ¿verdad? No sé, ya estaba acostumbrado a uno que come miñado, las caderas, las caderas de la Shakira y... Y ahora no. De verdad es que hasta ahorita me estoy recordando de esa canción. Eres tu... no. Eres tu vicio. Eres tu vicio, mami. Pégame tu vicio, mami. El vicio de tus labios. Son clásicos que... Del 2005 creo que se llaman, clásicos. Nosotros siempre hemos sido peludas. ¿Y son peludas de todo? No, de las cejas. Sí, porque yo me quito las cejas. Y de las pestañas soy peluda también. Somos muy belludísimas. O sea... De todos lados va. De todos lados va. De mi hermana también. Un día, dos días, lo mismo lo tiene ya. Cera, echate en las patas. Para que no te crezca. No, en serio. Dieras que yo sí soy bien así. Abundante de calcio. Sí. Por eso para que te duren las reservadoras de las patas. ¿Qué será? ¿Qué será que es? No, o sea, ya... Creo que eso tiene mucho calcio. ¿Qué? Dicen que... En una parte dicen que sí, el calcio. Segundo dicen que porque ya... O sea, es hereditario. Dicen que... En la genética que no sé qué, que no sé cuándo. Pero... Bueno, a verba. Yo digo que quizá es este... No sé, yo digo que quizá es hereditario. Digo yo. Ajá, porque imagínate mi mami está bien, bien este... Ya tiene sus baños, vaya, su cabello bien velludo. Ey, yo sí, yo la miro que no tiene muchas canas. Ajá. Mi don santo. Vaya este... Yo digo que es hereditario. Y no se pintan el cabello bien. Ajá. Porque este... La... La... La patiente que llega a los 30... Ah, sí. Igual yo. Ajá. Pero dicen que el estrés que tenés te hace... Te hace muy ligero. Canas. Canas. Sí, porque yo sí tengo bastante... Son canas de estrés. Yo tengo bastante, bastante, bastante. Tengo bastante canas, pero no quiero saber por qué. Pero no creo que será. Voy a entrar en el estrés, de estrés. Ay, Patio, usted tiene un estrés, es que ya siempre viste, ¿eh? Sí. Pero vi, es que yo salgo, no cuando salimos, nosotros pues. Pero es que no es eso, Patio. Y no es porque... Saliris de pasear. Y no cuando salimos, pues. Sí, sí, sí. Se lleva. Pero después, ¿qué hace? A la misma rutina, vuelve. A encerrarse. Y eso tiene que evitar. ¿Qué voy a hacer? Pues no sé. Por eso, otra cosa que no se hizo. Eso. Pero es que, no sé, es que cuando yo me encierro... A mí me dijeron para eso. Si veo, hoy no está se pasa en la compu. Lo estoy evitando. Y se ayuda bastante. Es que voy a salir a acertar. 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 Pero es que salir mucho también. Usted va a hacer. Pero es su salud. No. Ay, sí. Pero... Y no, salimos, pues, mucho. Cuando salgo... Cuando... Cuando vengo a grabar, salgo. Y en la casa. Solo de la casa. A la iglesia. ¿Y eso? De la iglesia para la casa. De la iglesia donde tu abuela. Voy donde tu abuela. Tencha. Porque allí he acostumbrado a ir bastante. Los domingos. O sea, después de mi. O sea, después de mi. Pasas ahí. Paso de ella. Un ratito. Pasaste una vez. No, pero... Y me... O sea, lo bonito que me dicen. Mira, ya vinieron sus niñas. Me dijo a comer. Porque... Llega al lado de ellas. Que vayan a comer ahí. Es como es ella. O sea. No sé. Que ellas como no tienen niños chiquitos. No sé. Es que eso es su entretenimiento. O quizás. Esas son las niñas para ella ahorita. Porque niñas. O quizás es que la persona ya es así. Me imagino. Es que es así. Sí. Por eso. Mi abuela. Si usted la conoce ahí en la garita. Es de las... De las más dulces que hay. O sea. Que hay que quitar el bocado para la gente. Por eso le digo yo. Y a las personas. Por eso todo el mundo. Y le habla así con... Que... Que... Con qué minutividad le habla. Ajá. Ajá. Que es patita. Ajá, patita. Ajá. Se hace chiquitillo el nombre. Agarre frijolitos. Frijolitos. O sea, con qué cabeza. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ajá. No, pero o sea. Es bonito con una persona así. Frijolitos. Pero si una persona que sea que ni siquiera sabe que una persona se está muriendo de hambre. Pero no le da. O sea. Tal vez mejor le tira una piedra. Yo he visto. Yo he visto. Yo he visto personas. Fíe. Que ni siquiera no te da. Yo he visto personas que ni siquiera te da. Yo sé. Bueno.